¿Cómo lo están escuchando? ¿Bien? Eso porque está Boya en el sonido, fuerte un aplauso para él. Quizás ustedes no lo sepan hasta ahora, pero estamos grabando este concierto para hacer un disco en vivo. Así que griten y vociferen para quedar registrados. Muy poco eso para el disco, ¿eh? A ver, practiquemos un poco. Griten y vociferen para quedar registrados. Vamos a hacer el último tema. ¿Por 250 mangos o qué querés? Pará. Pará.